Incrementar las capacidades de observación y monitoreo de inundaciones y deslizamientos es el objetivo del quinto taller nacional de observadores locales que se llevó a cabo los días 24 y 25 de mayo. Son 600 observadores locales que tenemos en todo el país en los diferentes sistemas de alerta temprana y vamos capacitándolos, todos los años tenemos procesos de capacitación para cubrir al conjunto de la red de observadores locales. Les debo decir que son gente que trabaja de manera voluntaria, entonces nosotros los equipamos, les ofrecemos canales de comunicación y además los formamos, los capacitamos para que ellos sean capaces de advertir las amenazas que pueden venir en cualquier momento. En el taller que finalizó hoy y fue financiado por el Programa Mundial de Alimentos participaron 80 integrantes voluntarios de la red de observadores locales que integran 12 sistemas de alerta temprana del país. Para que mejoren su capacidad de monitoreo local y provean de datos en tiempo real al Observatorio Ambiental del MARN. Es un trabajo de fortalecimiento de capacidades de los observadores ambientales en el campo. Sobre todo esto va en línea a nuestros esfuerzos conjuntamente con el gobierno en adaptación al cambio climático y también en el tema de preparación y respuesta a invenencias. Para los observadores locales este tipo de talleres sirven de espacio para el intercambio de conocimientos y actualización de la información de amenazas hidrométricas en el país. Ahora pues contamos con conocimientos que antes no los teníamos, pues gracias al fortalecimiento que se da a estas redes y pues estamos adquiriendo conocimientos que se desconocían. Vivo en medio de dos ríos y eso es como un poco más preocupante. El hecho de tener personas que viven cerca de las orillas de ambos ríos. Entonces creímos que era necesario como incorporarnos en donde pudiéramos tener como una idea que hacer en un dado caso de las inundaciones que es algo que se nos ha dado en la zona. Durante el taller se hizo entrega de insumos que permitirán facilitar la observación de los eventos por inundación y deslizamientos. Los insumos incluyen una mochila, una capa impermeable, un chaleco, una lámpara de mano, un pluviómetro y papelería necesaria para hacer el trabajo de observancia diario.